Ahora inicia con el patrocinio de Conaleche, Ferquido y Pasteurizadora Rica Música La ruta de la agropecuaria dominicana Amigos de Ruta Ganadera, darles la bienvenida a este programa de hoy, domingo 16 de enero Manténgase aquí en Teleuniverso, canal 29, para que disfrute del contenido del programa del día de hoy Lo que vivimos de sembrar y cosechar, sabemos que cuando menos lo pensamos, llegan los tornados Inundaciones o sequía Pero, hombre precavido, vale por dos Protegemos todos los cultivos y crianzas a nivel nacional Frutales, hortalizas, ganado vacuno, crianza de pollos, invernaderos, maquinarias agrícolas Acércate a nuestras oficinas, ubicadas en las sucursales del Banco Agrícola en todo el país Amigos de Ruta Ganadera, junto a Henry Bueno, de Nueva Generación Ganadera Quienes vamos a conversar sobre esta expo montaña Que se va a celebrar este próximo 26 de enero hasta el domingo 30 Y para eso, pues tenemos a Henry Bueno con nosotros Aquí quien nos va a contar Henry, explícale al público televidente de Ruta Ganadera Bueno, esta versión después de la suspensión por pandemia de la celebración de expo montaña Así es, gracias David, gracias por darnos la oportunidad de llegar a todo tu público, verdad, que nos ven por televisión Y nosotros nos atrevemos ya a montar lo que es la sexta edición de por montaña Sabaneta 2022, que como tú mencionaste, desde el 26 hasta el 30, desde este mes de enero Y el país se darán cita en este gran evento Un evento que la historia está ahí Ha marcado lo que es un antes y un después en la ganadería de nuestra región Porque los ganaderos tienen un entusiasmo tremendo Y han podido, año tras año, ir mejorando la calidad genética de su dato lechero Que es lo que nosotros realmente andamos buscando Buscando la vaca ideal La vaca que se maneja correctamente, fenotípica y genéticamente Henry, ¿qué novedades van a encontrar los participantes? Tanto los expositores como el público en sentido general Que siempre se da cita en Expo Montaña Bien, en Expo Montaña podrán estar presentes la mayoría de nuestras casas comerciales Ligadas a nuestro sector ganadero La mayoría de empresas veterinarias Las empresas que venden equipos agrícolas Tanto agrícolas como la parte ganadera Van a estar aquí Vamos a tener financiamiento por el Banco Agrícola Vamos a tener financiamiento en la subasta Que se celebrará el domingo El domingo 30 de enero A tasa cero Sí, domingo 30 a tasa cero Va a haber el Banco Agrícola Así que los ganaderos que quieran venir a comprar animales Solamente tendrán que ir a su oficina y llevar su carta del Banco Agrícola autorizando que pueda comprar animales Va a haber financiamiento en la tasa cero Repito que eso es importante decirlo Y además de eso nosotros en el evento presentamos los que son por categoría y por raza La verdad, las que son las exposiciones Van a haber exposiciones desde el jueves hasta el viernes Entonces el sábado se va a elegir la Suprema Y el domingo entonces la subasta Como siempre que es un gran espectáculo Las competencias bobinas que se realizan en Expo Montaña Pero un dato importante La subasta es una subasta para los ganaderos que participen en la feria En la feria, exactamente Va a ser con animales que van a participar en la misma exposición O sea, de los ganaderos que van a estar en la feria Como siempre No va a haber animales traídos Que fulano va a traer una vaca Donde también pueden contar Con una buena gastronía Va a haber buenos platos Típicos de aquí de la zona Y muchísimas amenidades más Que el público tiene que llegar a Expo Montaña A esos días Para que nadie le cuente Para que usted mismo pueda vivir Esos momentos Que son momentos Que solamente llenan uno de recuerdos Cuando pasan esa otra feria Antepasada que no han pasado Por supuesto que La parte de las actividades nocturnas Estarán pues Completadas con actividades artísticas Que ustedes van a presentar toda la noche Claro que sí O sea, así es O sea, que el público Va a haber varios artistas presentándose Efectivamente En este momento no te voy a revelar el nombre de los artistas Así es Así es Me decía que no me iba a revelar los nombres de los artistas Pero que sí serán artistas de primera línea Claro que sí Así es Henry, finalmente Un llamado a los ganaderos de la República Dominicana Y al público en sentido general Para que participen y visiten a Expo Montaña 2022 Bien Le hacemos un llamado a todos los ganaderos Y al país Al país Verdad Que se den cita en Expo Montaña 2022 Que va a ser del 26 al 30 de enero Una fiesta de los ganaderos Pese a la pandemia Pese a muchísimos problemas que hay Pero nosotros no vamos a atrever a hacerlo Porque ya tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto Porque esto ya va a ser de nosotros Y nosotros tenemos que Darle lo mejor que hemos tenido Que es lo que siempre hemos hecho Trabajar en el campo Trabajar sobre la ganadería Mejorar nuestro ganado Y vamos a exhibir Vamos a mostrar Todos los buenos que hemos tenido Y todos los avances que hemos podido hacer A pesar de todos los Problemas que hemos tenido Verdad Desde la pandemia Y todas las cosas que hemos Se han manejado Entonces Le hago un llamado a los ganaderos Que nos demos cita Vamos a Tenemos permiso de salud pública Vamos a tener también Siempre la precaución De que la persona esté un poco distante De las manitos limpias De la tarjeta de vacunación Y todo eso Bien Amigos de Ruta Ganadera Ha sido Henry Bueno De Nueva Generación Ganadera Invitando a Expo Montaña 2022 Del 26 al 30 de enero Henry gracias Y ya sabes Pues Ruta Ganadera Siempre a la disposición de ustedes Llega David Que no te lo cuente nadie Expo Montaña 2022 Gracias Henry En Servicios Ferroagro Estamos comprometidos con el desarrollo competitivo De nuestra agropecuaria Por eso Nos preocupamos En brindarte Las más eficientes alternativas Para tus necesidades en el campo Todo en sistema de riego Aspersión Microaspersión Goteo Todo en bombas para agua Sistemas de producción de energía solar Diseño e instalación de cables vías Implementos y maquinarias a tu medida Ven, visítanos y confíanos tus inquietudes Que juntos Tendremos la mejor solución Calle Peña Valle Casi Esquina Ortega y Gasset En Santo Domingo Con el teléfono 809-565-9787 Y en Santiago Villa González En el 809-580-0099 Ferroagro Al servicio del campo Amigos de Ruta Ganadera En nuestro primer comentario Del día de hoy Nos vamos a referir A una información Que salió publicada En diarios De la República Dominicana Y que tiene que ver Con las guías De movilización De animales Interiormente Para trasladar animales La guía de movilización Es clave En un titular Que sale publicado En el periódico El Caribe Que le ofrece Bueno La Dirección General De Ganadería El objetivo Del documento Es evitar Rojo Y contagio Entre las especies Aplica para los Ovinos Caprinos Equinos Govinos Apícolas Y subproductos Animales Con frecuencia Especialmente Cuando se transita Por autopistas Es posible observar El traslado De animales Vacas Cerdos Caballos U otros De un lugar A otro En vehículos Es una actividad Que al igual Que la movilización De productos Y sus productos De origen animal Está amparada En la ley 4030 Del año 1955 Pero no todas Las personas Conocen En el país Para trasladar Por ejemplo Una vaca De una provincia A otra Se requiere Contar Con una guía De movilización Que es obligatoria Por demás Si usted no cuenta Con esa guía Se expone A entonces Confrontar problemas Y a no cumplir Su cometido De entregar La carga En su punto De destino En concreto La guía De movilización Tiene varios objetivos Y el primero De ellos Es evitar El robo De animales Y el contagio Entre las especies Mediante rigurosos Sistemas de control En definitiva Es una herramienta Que enlaza Con el sistema Nacional De trazabilidad Pecuaria O rastreabilidad Bovina Para proteger La salud animal Y la salud Pública Mediante La identificación De las enfermedades Con capacidad De transmitirse De los animales A los humanos Enfermedades Zoonóticas Como la tuberculosis Y la brucelosis Aplica para Ovinos Caprinos Equinos Bovinos Y apícolas Y también Productos Y subproductos De origen animal La guía Permite el transporte De los animales Hasta un punto De destino Autorizado En función De la situación Sanitaria Del rebaño De origen Es un documento Que emite El Ministerio De Agricultura A través De la Subdirección Pecuarias Y Veterinarios De la Zona En la Dirección De Sanidad Animal Tiene que ser Expedida Y firmada Por el veterinario De la zona Donde están Los animales Debe tener El nombre De la empresa O la persona Que envía Los animales La cantidad De animales A movilizar La categoría De los mismos Y las especies Es el protocolo Según Le explican A El periódico El Caribe El doctor Freddy Vélez Encargado De división De tránsito Interno De la Dirección General De Ganadería Y el doctor Rafael Núñez Director De Sanidad Animal En adición A la firma La guía Debe estar Sellada Contener Contener Los datos Del chofer Datos Del vehículo En que se trasladan El propietario De origen Y el propietario De destino O lugar Y si se trata De mataderos Los mataderos Más grandes En el país Son Comercial Ganadera Que sacrifica Entre 1500 Y 1600 Animales Mensualmente El grupo Alonso Que sacrifica Entre 2000 Y 2200 Animales Y Agropecuaria Santo Domingo Que sacrifica Alrededor De 1800 Animales Según un corte Numérico Obtenido Por el Caribe Se incluye Además Mercarne Entre 1800 Y 1900 Animales Bovinos Agrocarne Está entre 1150 Y 1500 Animales Mensualmente Cami Dominicana Que también Está sacrificando Alrededor de 1300 Bovinos Mensualmente Los datos Que deben quedar Consignados En la certificación Sanitaria Llenada por la Dirección de Sanidad Animal De la Dirección General de Ganadería Sobre los animales A trasladar De un punto Geográfico Son guía De movilización Animales Certificado Del arcar Del pedáneo De la comunidad Y certificado El último Saneamiento Negativo De los animales A trasladar En el documento Sanitario Claramente Debe establecerse Si el animal Posee Garrapatas Brucelosis Tuberculosis Anemia Equina Encefalitis Equina Leptopirosis U otras Enfermedades En definitiva Esto De la guía De traslado De animales En la República Dominicana Es un mecanismo De control Sanitario Para mantener Pues Nuestro Territorio Libre O controlado De enfermedades De transmisión Entre los propios Animales Y también Enfermedades Que son Transmisibles A los seres Humanos Creemos que Están haciendo Un excelente Esfuerzo Por Tener El control De las Movilizaciones De animales En la República Dominicana Y hay que felicitar A ese equipo De la dirección De ganadería Tanto al doctor Vélez Como al doctor Núñez Que están A cargo De estas áreas En transportación Y también En sanidad Animal Nosotros Aprovechando Este comentario Queremos referirnos A un video Que está rodando En las redes Sociales Porque nosotros Habíamos advertido Que estas cosas Iban a pasar Y tiene que ver Exactamente Con lo mismo Nosotros Fuimos Declarado La República Dominicana Con la presencia De la fiebre Porcina Africana Hace un tiempo Nosotros Dijimos En más de un Comentario En este programa Que El plan De acción Tenía que ser Integral Que no era Solamente Hacer un operativo De seccionamiento De sacrificio De aislamiento De los animales Porcinos Afectados O positivos De la enfermedad Sino Que era todo Un plan integral Que teníamos Que hacer conciencia Los dominicanos Que nosotros Nos convertíamos Estamos en un país Donde iban a poner Los ojos Todo el planeta Sobre todo Todos los países De América Porque somos El único territorio En América Que hemos tenido La presencia De la fiebre Porcina Africana Y se repite Por segunda vez En nuestro país Había que hacer Una campaña Integral Que no se ha hecho Concientizando A los ciudadanos Saber que nosotros Podemos ser Contaminadores De esta enfermedad Hacia otros países Y aquí contamos El caso De un barco Azucarero Este Que compró Carne de cerno En República Dominicana Y lo detuvieron En Panamá Para poder Incinerar Esa carne Una Dominicana Que transportó Salami Hacia Centroamérica Honduras O algo por el estilo Y hubo que también Intervenirla Y también En el aeropuerto De Panamá La misma situación Ahora Este video Muy reciente Esta semana Es una Dominicana Que llega Al aeropuerto De Newark En New Jersey Estados Unidos Con una Este Funda De Chicharroncitos O de la De la mix Esa que está Combinada Con Platanitos Yuguitas Y también Chicharroncitos Como un mofongo De la marca Que ustedes Conocen Efectivamente Logró Pasar Los controles Que debieron Existir En República Dominicana Para que ella No llevara Ese producto A los Estados Unidos Pero cuando llega A Newark Entonces Allá detectan Que ella tiene Una fundita De mofonguito Este Mixto Y entonces Ahí le ponen Una multa De 300 dólares Por haber llegado Con ese producto Que tiene Chicharroncitos De República Dominicana Y lo lleva A los Estados Unidos Ella no es En cierto modo Culpable Porque Lo más probable Que esta señora Pues ha hecho Esta acción De manera Este Fortuita No tiene conciencia De lo que Está haciendo Y por eso Pues Involuntariamente Llega hasta El aeropuerto De Newark Una deficiencia En República Dominicana Dejarla sacar Pero la deficiencia Principal Es la falta De una campaña De concienciación De que los dominicanos Debemos tener Cuenta Al momento De abordar Un avión Una embarcación De no llevar Ningún producto O subproducto Del área porcina Hacia ningún territorio De ninguna parte Del mundo La Navidad Es rica Más de una noche Buena Se celebra En mi tierra La Navidad De adentro La que viene Del alma Solo se ve En quisqueya Presente Todo el tiempo Presente En cada mesa De los dominicanos La Navidad Que empieza Un primero de enero Solo se da En mi tierra La Navidad Que es rica La que viene Del alma Se celebra En mi tierra Amigos seguidores Conviértete En un patrocinador De tu programa Ruta Ganadera Buscándonos En www.patreon.com O dando Click En el link Disponible En nuestras Redes Sociales Así Podrás Elegir El nivel De suscripción Que prefieras Bronce Plata Oro Con 3 9 O 25 Dólares Mensuales A través De tu tarjeta De crédito O débito Recuerda Tu contribución Cuenta Amigos de ruta Veamos a continuación En la segunda Entrega De educación Y tecnología Al doctor Herbert Quintero Un biólogo Marino Que vino Al seminario De buenas Prácticas Y nutrición Acuícola Organizado Por la UCED Aquí En República Dominicana Para nuestros Productores De acuacultura Hablándonos Sobre este Tema Que es De suma Importancia Para el Desarrollo De este Sector De la Pecuaria Nacional Disfrutemos De su Intervención Amigos de ruta Ganadera Nos encontramos Junto Al doctor Herbert Quintero Biólogo Marino Nutricionista Acuícola Acuícola Trabajando En la Universidad De Alcance En Estados Unidos Aquí Hoy En la República Dominicana En Santiago En este Seminario De buenas Prácticas Y nutrición Acuícola Doctor Quintero La República Dominicana Haciendo Trabajando De nuevo El desarrollo acuícola en República Dominicana tiene inversión, hay deseos de inversión, hay gente que está interesada como lo hemos visto en este seminario. Y como saben, la acuacultura es uno de los sectores de más desarrollo a nivel mundial. En promedio tiene un 10% de desarrollo anual, es la industria agropecuaria que más ha crecido en los últimos 15, 20 años. Y bueno, pues el potencial está ahí, simplemente que le dediquen esfuerzos e inversión, básicamente. Doctor Quintero, usted es un oceanógrafo, o sea, usted sabe mucho de aguas marinas, pero tenemos en República Dominicana que estamos en el trópico, nuestros mares no son tan abundantes en peces. Entonces, ¿desarrollar acuacultura en agua dulce sería la tendencia correcta? Pienso que tienen el potencial también tanto para agua dulce como para agua marina, especies marinas. Pero hablando en agua marina, hablando de crianza. De crianza, correcto, de crianza. A nivel de pesca es mínima porque no hay el recurso, pero a nivel de acuacultura, en maricultura se ha avanzado muchísimo. También hay muchos proyectos que se están desarrollando. Bueno, hubo un proyecto que se desarrolló en Puerto Rico hace unos años, en el 2001, 2003, 2004. Pero por regulación decidieron irse para Panamá. Ese es uno de los proyectos. En México, por ejemplo, también tienen otros proyectos en acuacultura, marina. Y bueno, hay un potencial. Pero volviendo a la parte de agua dulce, evidentemente también el hecho de que tengan represas y mucha correntía es positivo para el desarrollo de la acuacultura. Lo único es que tiene que ser de una forma ordenada y sostenible, amigable con el medio ambiente para que no hayan procesos de degradación a largo plazo. Ese es el único detalle que tienen que tener en cuenta. Hablando de eso, doctor Quintero, por supuesto, una producción organizada y amigable con el medio ambiente. Y sobre todo la acuacultura que nos permite medir las condiciones de nuestras aguas porque de una vez se refleja en los peces. ¿Cuáles serían los tres elementos fundamentales para que un pequeño campesino o un mediano campesino vaya a convertirse en un productor de la pesicultura en agua dulce? Nosotros hemos hecho mucho énfasis en, uno, entrenamiento, capacitación. Esto que estamos haciendo acá, la mayoría de personas que están acá son productores que ya están en la industria y observamos cómo todavía es necesario implementar mucho la parte de capacitación. Capacitación es uno. Investigación, igualmente por los centros de investigación que tienen el IDEAF y otros. Y, bueno, la inversión. Si ustedes tienen la investigación para determinar qué problemas están surgiendo a cada paso, porque esto no es que ya está desarrollado, hay que irlo haciendo poco a poco, haciendo el entrenamiento de estas personas que están nuevas con los proyectos que tiene el gobierno. Actualmente nos han dado a conocer que el gobierno ha suministrado dinero para que empiecen nuevos proyectos. Es importante que se le haga un seguimiento a la gente y los entrenen y les ayuden a ser exitosos en esto. Entonces, capacitación, investigación y los recursos, la inversión bien organizada. Ya una vez está esto, esa capacitación les va a demostrar que primero necesitan ser ordenados, tener conceptos bien claros como bioseguridad, como calidad de agua, como calidad del alimento. Un buen alimento, buena calidad de agua, buena bioseguridad. Genética, ¿no? Genética, obviamente, también. O sea, es un conjunto de factores. Son proyectos que no los lleva una sola persona. Tiene que haber un grupo de profesionales trabajando mancomunadamente para lograr el objetivo de sacar la industria adelante. Amigos de Ruta Ganadera, el Dr. Heber Quintero, aquí en este seminario de Buenas Prácticas y Nutrición Acuícola. Continuamos con nuestro programa. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! El cerdo es bueno como quiera. Un morito de habituales, hojas, platanito maduro, ensalada y una chuleta de cerdo sagrosa. ¡Ay, qué chulia! Te quedan las chuletas. Es importante saber que los precios promedio en la sesión de comercio global de los productos lácteos del 4 de enero del presente año, se comportaron de la siguiente manera. La leche entera en polvo, a 3.888 dólares la tonelada, que a una taza de 57,90, los 125 gramos necesarios para un litro de esta leche, costaría 27 pesos con 98 centavos. En tanto, la leche en polvo descremada estuvo a 3.773 dólares la tonelada, que a la taza de 57,90, los 125 gramos para un litro de esta leche, costaría 27 pesos con 30 centavos. Para el caso del queso cheddar, que es el precio de referencia para los quesos madurados en el mercado internacional, la tonelada se cotizó a 5.487 dólares, que a una taza de 57,90, la libra costaría 144 pesos con 40 centavos. Recordemos que estos precios son en origen. En Conaleche, conocemos el esfuerzo con el que cada mañana los productores dominicanos se levantan para producir la leche de todo un país. Y sabemos el empeño que le ponen a cada producto los procesadores lácteos para brindar la mejor calidad. El sector lácteo nacional no conoce límites y somos ese impulso que los motiva a crecer. Acércate a nosotros y conoce todos los beneficios que tenemos para ti. Asistencia técnica, facilidades de créditos y monitoreos de calidad. Conaleche, trabajando por la producción nacional. Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro segundo comentario del día de hoy queremos referirnos a dos temas. En primer lugar, nosotros queremos dar nuestras condolencias al agrónomo José Carrasco Titi en Jarabacoa. Recientemente, hace unos días, tuvo la pérdida de su hijo José Ángel, producto de un accidente de electricidad. Nosotros sentimos profundamente esta triste situación por la que el agrónomo José Carrasco y su esposa y sus familiares están pasando por esta situación en la que se pierde un hijo. Sobre todo un jovencito, un niño que nosotros conocimos y que estaba lleno de vida. Para el ingeniero José Carrasco, allá en Jarabacoa, nuestros mayores deseos de fortaleza para él y la familia. Y afrontar las cosas que el Señor dispone, que son las cosas con las que hay que convivir permanentemente. Fortaleza y nuestras condolencias desde aquí, desde Ruta Ganadera. Nosotros, en este comentario, vamos a aprovechar para analizar la situación del proceso de certificación de la exportación de carne bovina hacia los Estados Unidos. Todos ustedes saben que hemos sido unos abanderados de esta necesidad para la República Dominicana. Lograr que finalmente, pues, las autoridades de Estados Unidos evalúen previamente, certifiquen a las faenadoras dominicanas que estén en condiciones de hacerlo. Nosotros sabemos que se hicieron, el año pasado, importantes esfuerzos con la creación de una comisión de exportación de carne que designó el Ministerio de Agricultura, una comisión de seguimiento y que encabeza el ganadero don Alexis Alonso, que la asesor es asesor ganadero del Poder Ejecutivo y también integrada por la Asociación Dominicana de Hacienda de Agricultores y toda una batería importante de dirigentes, pero también integrada por el Departamento de Sanidad de la Dirección General de Ganadería y fundamentalmente el Ministerio de Salud Pública, quien es que en el DGMAP tienen la responsabilidad de dar seguimiento a estas certificaciones porque es a nivel de mataderos donde ellos tienen el control de la ejecución de las normas que se deben llevar y las analíticas para poder exportar carne a mercados exigentes como el norteamericano. Para Ruta Ganadera, la obtención de estas certificaciones es de vital importancia para la ganadería dominicana. Nosotros nos estamos jugando la faja en algunos aspectos centrales de la agropecuaria nacional. La apertura comercial que se va a producir el 1 de enero del 2025 implica la eliminación de aranceles y de cuotas para los 5 rubros que quedan bajo este esquema. Y en esos 5 rubros hay 3 rubros que para nosotros son fundamentales. Lo que tiene que ver con el arroz, el cultivo del arroz, que es el que más afectado puede salir si los otros dos, en el caso de los pollos, la carne de pollos, se saben manejar y lo que tiene que ver con el sector lácteo, el sector ganadero, sobre todo el productor de leche. Y para dos de estos elementos, tanto para el arroz como para el sector lácteo, los permisos de exportación de carne bovina son un salvoconducto para tener bajo las mangas porque sería la única actividad, este, soporte para poder hacer una transición importante. Entonces, la exportación de carne bovina debe ser una meta nacional para el gobierno, pero sobre todo para los dirigentes del sector ganadero y para la dirigencia del sector agropecuario dominicano. Entonces, nosotros queremos desde aquí en Ruta Ganadera, pues hacer un llamamiento a las autoridades, a los dirigentes del sector para que hagan los esfuerzos necesarios y finalmente lograr que esta certificación se produzca para iniciar el proceso de exportación de carne bovina desde la República Dominicana. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado a 10 metros. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comía barata, chévere, chévere. Comía barata, 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 chévere. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos junto a Doña Ernestina Guevara, quien es la madre de un joven dominicano y de la provincia de Santo Domingo que tuvo el deseo y la intención de estudiar Ingeniería Agronómica en el Instituto Zamorano de Honduras. Ustedes pueden recordar que hicimos algunos comentarios y esfuerzos a nivel institucional del Estado Dominicano para respaldar la intención en aquel caso que fue octubre del 2020, donde el hijo de Doña Ernestina nos escribió una carta a puño y letra a Ruta Ganadera solicitando el apoyo porque habían ido al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESID, y a otros organismos y no había un mecanismo aprobado para que jóvenes bachilleres fueran a estudiar carreras iniciales, sino que lo que estaba diseñado era para hacer especialidades. Nosotros iniciamos todo un esfuerzo para lograr que esto se concretara. Lamentablemente tenían una fecha fatal, que era diciembre, para poder obtener aquello. Y les recuerdo, Doña Ernestina, que finalmente de los tres jóvenes, Zamorano le otorgó una beca completa a una joven, Rachel de San Cristóbal, que se ganó entonces que el Instituto Zamorano le diera la beca completa. Pero tanto a su hijo Ismael y al joven Erick Ortiz de Jarabacoa, lo recuerdo perfectamente porque el viceministro Faelo Ortiz de Extensión e Investigación, quien nos ayudó a trabajar el tema desde el Ministerio de Agricultura, decía, este tenía que ser primo mío de Jarabacoa y tiene que ser bueno. Pero había una fecha fatal en diciembre y los gobiernos en diciembre pierden la funcionalidad y no se pudo lograr. No obstante, la satisfacción que nos llevamos, y es por las cosas que trabajamos en Cruta Ganadera, es que usted nos ha escrito y se ha logrado vencer los obstáculos. Y además de su hijo, se lograron que cuatro nuevos jóvenes también fueran becados finalmente por el MESI para estudiar agronomía. Cuéntenos de la experiencia y de todo ese tiempo de ustedes esperar y tener las expectativas de que su hijo se pudiera ir hasta Honduras a estudiar agronomía. Sí, bueno, mi hijo el año pasado aplicó para el examen que le dieron los zamoranos, pasó el examen, solicitó becas, allá le dieron una parte de la beca, y aquí no pudo ser posible, hubo un inconveniente, también estaba ahí la pandemia, el tiempo fue pasando, pero no pudo ser posible. Pero este año volvió otra vez a tomar el examen, lo pasó, y fue agraciado, gracias a Dios y al esfuerzo de personas también que colaboraron para que él y otros jóvenes más fueran premiados con la beca ahora en este año. Ya fueron, se fueron para Zamorano, están allá. En Honduras. En Honduras, ajá. Doña Ernestina, pero una pregunta importante sería, ¿de dónde le sale a su hijo estudiar agronomía estando en la capital, en el Gran Santo Domingo? Bueno, él va a estudiar agroindustria, agroindustria, que es agroindustria alimentaria. Excelente. De todo modo está vinculado al sector agrícola, porque es el proceso de conservación de los productos agrícolas para poderse lo presentar a los consumidores. Cuéntenme, ¿esa vocación también? Bueno, yo soy del campo. Nosotros siempre íbamos al campo. De vacaciones. Sí, de vacaciones. Ajá. Mi papá es agricultor. ¿De dónde? ¿De dónde, doña Ernestina? De Barahona. Ah, Barahona. O sea, del sur. Sí, del sur. Mucho más importante. Y mire qué significado tiene para nosotros, de que se pudo resolver, y no se resolvió con un privilegio especial, ni con una gestión específica, sino que también se pudo hacer para que cubriera o abarcara a otros estudiantes que van a este tipo de entrenamiento. ¿Cómo se sienten ustedes en la casa? Bueno, muy satisfecho y agradecimiento de Dios, primeramente, también de nuestro presidente, que dio la oportunidad a que hubieran becas disponibles para jóvenes que tienen intención de superarse, y también a las personas también que colaboraron con esta ayuda. Muy agradecidos de Dios y de estas personas. Doña Ernestina, nosotros solamente debemos agradecer que hayan tenido la confianza de escribirnos a Ruta Ganadera para nosotros, pues, impulsar un poquito, poner el granito de arena que nos tocaba poner y sentirnos buenos satisfechos de que se pudo lograr. Y, sobre todo, felicitar la perseverancia de su hijo, Ismael, porque fue persistente, consistente, insistente, y finalmente lo logró. Y eso es importante, que sirva como ejemplo. Si usted quiere, pues, darle un mensaje final a los jóvenes para que emulen el ejemplo de Ismael. Bueno, que no se cansen de luchar por sus objetivos, que sigan para adelante y que estudien mucho, que sean buenos estudiantes y que se esfuercen siempre por lograr lo que ellos quieren. La voy a poner en un compromiso. Desde que usted tenga los contactos con Ismael en Honduras, pues, nos lo facilita para nosotros tratar de hacer un enlace y ver si tenemos, bueno, un reportaje de todos los muchachos de República Dominicana que están allá en Honduras, en el Instituto Zamorano, capacitándose en agronomía. Está bien, sí. Eso es una orden. Sí, está bien. Gracias, doña Ernestina Guevara, por estar con nosotros, compartiendo esta experiencia de lograr las becas para la formación de los jóvenes en agronomía y áreas agropecuarias en Zamorano. Continuamos con Fruta Ganadera. Gracias a usted. Ganadero, la Asociación Dominicana de Productores de Leche, Aproleche, te espera. Ven, inscríbete, participa y fortalezcamos nuestras instituciones. Además, recibirá nuestros servicios y productos. Para mayor información, estamos en los teléfonos 809-535-6624, 809-535-6595 y 809-534-7734. Nuestro correo electrónico, aproleche, arroba, claro.net.deo. Por una ganadería de leche fuerte, inscríbete, participa, así nos fortalece. Estamos en la Autopista 30 de Mayo, Ciudad Ganadera, Santo Domingo. Ven a Aproleche. Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro tercer y último comentario del día de hoy, queremos referirnos a una acción que está llevando a cabo el Presidente de la República, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, que tiene que ver con el desarrollo de San Juan de la Maguana. Hay que felicitar al Presidente Abinader, porque ha tomado la decisión de estudiar a profundidad y con seriedad el tema de lo que pasa en la provincia de San Juan. La provincia de San Juan ha tenido una estructura productiva basada en la agricultura netamente. Nosotros que hemos estado en esta provincia en los últimos años haciendo trabajos para COPE Sur, hemos percibido directamente, o sea, in situ, la situación por la que allí se atraviesa. Y realmente es preocupante. Hay que ver que en estas últimas elecciones, en la provincia de San Juan, pues perdió un diputado porque su población ha descrecido. Y hay que explicar que en San Juan de la Maguana, hasta la última medición del año 2010 del Censo Nacional, pues hay menos personas que en el año 2000. Y esto significa que la gente ha migrado, se ha ido de San Juan y se vienen saliendo de la provincia en los últimos años, en las últimas tres décadas, producto de que no hay este medio de producción económica que permita tener una opción de vida digna en esta provincia, con una pobreza extraordinaria y con una estructura de producción anacrónica, donde realmente no hay posibilidades de insertarse en un mecanismo propositivo de productividad que le permita, pues, sostenerse de la actividad agrícola. En esto hay que entender que se han dedicado básicamente al monocultivo de las habichuelas y eso tiene décadas y décadas donde no tiene ningún nivel de rentabilidad. Nosotros hemos tenido testimonio aquí en el programa de productores que cuando hacemos los cálculos, pues realmente no tiene sentido producir habichuelas porque usted no obtiene beneficios económicos. Pero es una cultura, es una tradición, el granero del sur y esto provoca que se convierta en una rutina y no haya una evaluación de lo que está pasando. Nosotros vimos al presidente de la república expresarle a los ronjuaneros allá en su provincia que hay que revisarse y que no tiene sentido lo que se ha venido haciendo y efectivamente así es. Si queremos resultados distintos no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo durante muchísimo tiempo sin resultados ni cambios. Ahora bien, nuestro llamado y por lo que queremos hacer este comentario es a que se evalúe el componente principal y el componente principal en toda sociedad es el ser humano. no importa la inversión que se haga en San Juan, no importa los recursos que se lleven hasta estas comunidades, no importa los proyectos que se inventen si no intervenimos al ser humano. El principal capital de todo proceso de cambio tiene que ser basado en la transformación de la mentalidad de los seres humanos que usted quiere impactar. y ahí está la clave del problema de la provincia de San Juan y esa zona profunda pero significativamente en la provincia de San Juan. Allá hay un estado de cosas en materia sociológica que tienen que ser evaluadas. Tiene que haber un análisis social profundo en la mentalidad de los hombres y mujeres que quedan habitando en esa provincia. De lo contrario usted podrá llevar todos los recursos del mundo que usted quiera y usted no va a tener resultado distinto. Es necesario replantear socialmente cuál es el enfoque del tipo de hombres y mujeres que queremos en la provincia de San Juan para producir un cambio de actitud y un cambio de dirección del enfoque repetimos que se necesita de un hombre y una mujer luchadores que quieran avanzar hacia otro escenario que no es el que actualmente se tiene en la provincia. Ruta Ganadera presenta Premio Nacional Joven Agropecuario Dominicano Participa Inscríbete o postula jóvenes menores de 40 años que estén produciendo en las zonas rurales de nuestro país Encuentra los reglamentos y formularios de inscripción en nuestra página web www.premiosjovenagropecuariodominicano.com o contáctanos al 809-320-9497 o escríbenos a través de nuestro correo electrónico pnjovenagrodom.com Premio Nacional Joven Agropecuario Dominicano Para picar unas galletitas con el mejor queso del mundo el nuestro consume lo nuestro un mensaje del Patronato Nacional de Ganadera La producción de arroz tiene un impacto muy positivo en la lucha contra el hambre y la pobreza se trata de un alimento nutritivo barato y muy arraigado en la cultura culinaria de todos los estratos sociales especialmente de aquellos de menores ingresos Si hay arroz el moro está garantizado Una crisis en la producción de arroz tendría graves consecuencias en la alimentación del pueblo dominicano y al mismo tiempo dejaría sin fuente de sustento a cerca de 80.000 trabajadores rurales La quiebra de los 30.000 productores de este cultivo agravaría la pobreza y crearía conflictos sociales de repercusiones impredecibles El Estado y todos los sectores sensatos del país tienen el deber de afrontar unidos cualquier amenaza que ponga en peligro la economía del arroz Con el moro no se juega Hemos presentado Ruta Ganadera La ruta de la agropecuaria dominicana Gracias por habernos acompañado durante esta hora Recordarles que este contenido y más está disponible en nuestras redes sociales YouTube Facebook Twitter Instagram y nuestra página web rutaganadera.com Les invitamos a estar de nuevo con nosotros el próximo domingo de 1 a 2 de la tarde Aquí en Teleuniverso Canal 29 La imagen sin fronteras ¡Les esperamos!